Denuncian habitantes de la delegación de Santa Rosa, Jauregui y Carrillo Puerto el robo de varios caballos. El delegado de la comunidad del pie, Las Balderas, aseguró que han detectado a personas que buscan entre las parcelas y el cerro a los animales para llevárselos, por lo que piden a la autoridad ponga un alto a esta situación. Empezó en la comunidad del pie, esto no se había visto por acá en esta comunidad del pie, hasta últimamente está llegando esas rachitas que empezaron a robar los caballos, allí en el pie se robaron una yunta. Luego a los ocho días se robaron otros aquí en el tránsito, y que esos caballos los habían hallado ahí entre el cerro amarrados, esos sí los encontraron, y después de a los ocho días, sabes que se roban unos de aquí de la Tinaja, esos sí ya no los encontraron. Y luego ahí en el rancho vecino de Tierra Blanca, que ya es Guanajuato, y ahí ya se robaron como unos 30 caballos, entonces ahorita hay mucho robo de caballo. Estos animales no son trasladados en camionetas, sino se los llevan entre el cerro, por lo que dificulta tener indicios de quiénes son los responsables. Bueno, que también es difícil porque los caballos se los están llevando caminando, ya cuando los llevan en carros, pues no sé, ya los llevarán empapelados, o no sé hasta dónde irán, pero los caballos se los están llevando a pie. Pidió la intervención de la autoridad, ya que algunos afectados han amenazado con agredir a quienes sean sorprendidos. Dijo que cada caballo puede llegar a costar entre los cuatro y seis mil pesos. Noticieros Televisa, Daniel Gómez.